Querida mascúpida, tocaba y esto suena así ¡Rico! Izquierda a la derecha, izquierda a la derecha ¡Para ganar como me guste! 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 ¡Para La verdad, la derecha, la derecha La derecha, la derecha, la derecha 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 Y eso sí, seguimos disfrutando La linda cumbia de la Internacional Papi Murillo de David Condoria